...Bermúdez, en la dirección general, Alberto López, en la programación y en la música de Géminis. Estamos acá en el mercado de Mérida, mercado artesanal, bueno, donde los merideños y, en fin, los venezolanos, se destacan con su artesanía, vamos a comprar unas cuerdas para un 4 venezolano que tengo por ahí guardado en la casa, me hacen falta unas cuerditas. Señor, Maragut, aquí está. ¿Cómo le va? Bueno, mire, le agradezco unas cuerditas, cuerdas para 4 venezolanos. Y aquí no tienen. Ay, Dios mío, bueno, aquí tenemos las cuerdas de 4 venezolanos, mire, qué chévere es Venezuela, que puedes conseguir de todo en el mercado de Mérida con el señor Maracucho. Gente bondadosa, gente noble, creadora y, bueno, muy atenta y solidaria. Muchas gracias, señor Maracucho. Gracias.